Música Bendiciones amada comunidad Anamkara, alma amiga, gracias por ser, gracias por estar. Hoy vamos a hablar del Arcángel Metatron, esta vez un poco más profundo vamos a ir, pero vamos a terminar con una gran oración, realmente esta oración me gustó mucho y es muy poderosa, quédate hasta el final, compartí el video, dame tu like, te doy las gracias, suscríbete al canal, recordá las sanaciones mensuales, así te llega la notificación. Y en ese lugar de práctica ya te pido que respires tres veces profundamente, en tu rincón de luz, en tu templo de luz, recuerda que se nos pide estar en tranquilidad, no tener apuro, dedicar este tiempo para Dios, para los Arcángeles y para ti mismo, misma, respira en profundidad tres veces, y al exhalar, libérate de todos los nervios y toda la ansiedad. Inhala profundo por nariz y exhala por boca. Respira el aire fresco que te renueva, y suelta lo que ya no quieres. Este momento es para ti, respira en profundidad, tranquilamente, suelta por tu boca todo el aire. Siente tu mente, en qué estado están tus emociones, y vuelve a respirar. Tranquilo, tranquila. Estamos juntos y juntas aquí, en este momento, no en otro, en este instante. Date las gracias por darte este espacio para ti mismo. Arcángel Metatrón es uno de los ángeles más poderosos y misteriosos de la tradición judeo-cristiana. Se lo considera el escriba divino, el guardián de los registros akashicos, y el mensajero de Dios. Según algunas fuentes que leí, Metatrón fue originalmente el profeta Enoch, que creo que aparece más que nada en los textos judíos y del Antiguo Testamento, que fue llevado al cielo, se dice, y fue transformado en un ángel de luz y de gran poder. Sin embargo, encontré que otras fuentes lo identifican como el primogénito de la creación. El ángel de la presencia o el príncipe de la cábala, Metatrón, tiene una gran conexión, pero muy muy especial, con todos los seres humanos. Pues les ayuda a elevar su conciencia, a comunicarse con el plano espiritual, y a recibir la guía divina. Como te dije, Arcángel Metatrón es considerado uno de los ángeles más poderosos y misteriosos. Esto hace que alrededor de él surjan muchas especulaciones, siempre son buenas, y que sea pronunciado su nombre en muchas religiones y en muchas corrientes espirituales. Volviendo al libro del judaísmo, que es el libro de Enoch, que todavía se conserva algunos códices de la Biblia Septuaginta, menciona así o sí un gran poderoso arcángel, que recibió de Dios el derecho a sentarse en un trono en el cielo. El nombre Metatrón que posiblemente signifique el que comparte el trono o el que guarda o el que se sienta detrás del trono de Dios. Este arcángel tiene un lugar muy importante dentro del judaísmo, ya lo vimos hace un momento, y como te decía, además tiene importancia en otras corrientes espirituales, sobre todo se menciona al pensamiento de la nueva era, que para mí esto ya quedó caducro de la nueva era, porque ya estamos hace mucho tiempo en la nueva era, ya dejó de ser la nueva era. Es bueno siempre que hablamos de los arcángeles, saber más o menos su origen. El libro de Enoch pertenece a la tradición Merkabán, describe la transformación de Enoch en el arcángel Metatrón. En este libro el mismo Metatrón dice que Yahvé que sería el menor de él, y que el narrador Rabí Ismael describe a Metatrón de dos maneras, como un ángel primordial y como el ser que se transformó Enoch. Como he nombrado tantas veces a Enoch, tuve que buscar quién era Enoch, si bien tenía una idea, pero para decirles a ustedes un poquito más claro de lo que yo puedo decirles. Se dice que Enoch era un hombre justo, que caminó con Yahvé y que vivió 365 años, porque Yahvé luego se lo llevó sin que muriera. O sea que trascendió la muerte. Enoch fue el primero que inventó los libros y las diversas formas de escritura, de los antiguos griegos declaran que Enoch es equivalente a Hermes, a Trimegisto, y enseñó a los hijos de los hombres el arte de construir ciudades y promulgó algunas leyes admirables. Descubrió también el conocimiento del zodíaco y el curso de los planetas. Y bueno, después que Enoch murió, asciende al cielo, donde se convierte ahí en el primer consejero de Yahvé, Elohim. Y desde entonces fue llamado Metatron. Y te recuerdo, Anamkara, por si no lo sabes, que Elohim es uno de los muchos nombres que figuran en la Biblia y que se refieren a Dios, al Supremo, al Poderoso. Y hoy lo que te voy a mencionar, una de las tantas virtudes que tiene Metatron, voy a mencionar una porque es mucho, voy a hacer una segunda parte. Y la de Ángel Iluminador fue la que más me llamó la atención para comenzar este ciclo. El Arcángel Metatron se encarga de dirigir la ascensión y la activación del cuerpo, de la luz de nosotros, seres humanos. Es un ángel poderoso, vuelvo a repetir, porque fue humano, fue Anok que conoce sí o sí el camino de la iluminación. Su significado más importante para quien desea caminar hacia la luz, hacia el Supremo, es que representa el potencial de la transformación y la purificación de la misma alma de nosotros, de nosotras. Cuando se propone a trascender la materia para unirse con el espíritu puro de la divinidad, trascendiendo nosotros mismos la materia y llegando al espíritu puro de la divinidad por medio del Arcángel Metatron. Él logra eso en nosotros. En este Arcángel lo que encontré es que hay muchos de todos los otros Arcángeles que hemos visto. El poder transformador, el poder purificador, el poder de cuidarnos, de protegernos, de la liberación, de la iluminación. Son todos atributos que si recuerdas los tiene Ejo Fiel, los tiene Miguel, los tiene Sadkiel. O sea que al parecer tendría todos esos atributos y se le puede pedir todo lo relacionado a lo que te mencioné. Y también busqué, porque como mencioné, los registros Akashicos. Me sorprendió porque la palabra Akashico viene de la India y algo que yo he estudiado mucho es con los hindúes como te he mencionado. Así que cuando comencé a leer no me sorprendí porque obviamente los registros Akashicos es donde se encuentra toda nuestra experiencia de alma desde el inicio del universo, desde el principio de los principios. Dice que se mencionan absolutamente todos los detalles. Entonces, lo que yo relacioné un poco es que también ese libro que se nos entrega al venir a este mundo, al nacer, también tiene mucho que ver con el karma, que tenemos que sanar, que tenemos que trascender. El budismo mismo lo dice que tenemos que generar mucho dharma, mucho dharma para trascender el karma. Es por eso que estamos aquí todavía. Es por eso que andamos por estos lados y no somos por ahora iluminados e iluminadas como Buda o como Jesús. O sea que de los registros Akashicos puedo hablar mucho. Realmente esto me apasionó. Y de Metatron me tiene realmente cautivada este arcángel porque reúne todo lo de muchos arcángeles. No sé, supuestamente capaz que vos lo sabías, pero yo no. Yo lo estoy leyendo contigo, lo estoy aprendiendo contigo. Hay rituales, está la piedra de Metatron. A ver si la noté, la piedra de Metatron, cuál es, porque tengo muchas ganas de saber cuál es la piedra. El cubo de Metatron, que voy a hablar del cubo también. Pero sobre todo la piedra que no la encontré. A ver si la tengo. Hoy veo unas cosas preciosas, como unos engarces que son hermosos, también de geometría sagrada. Todo eso me podés decir vos que sabés. El cuarzo rosa y jasper rojo. Ojo de tigre, mirá, ojo de tigre, una de mis piedras favoritas. Y la piedra de luna. Bueno, Anamkara, alma amiga, creo que casi 11 minutos, no sé si va a llegar a 11 minutos, siempre digo 11 minutos y es menos. Hablando de Metatron, me apasionó, me encantó. Vamos a hacer la oración, juntos y juntas, a ver qué tal. Me gusta. Mi primera vez. Vamos juntos y juntas. Vamos a respirar, yo me tranquilizo, me enfoco. Y vamos a pedir siempre en la presencia del yo soy, el que yo soy, que es Dios. Amada presencia del yo soy, el que yo soy. Hoy vamos a invocar a la presencia del arcángel Metatron. Para que desde este momento me guíe por el camino correcto. Para que pueda dar vuelta a la página de la injusticia. De la carencia, de la angustia, de la tristeza, del resentimiento que hay en mí y también a mi alrededor. Que tu presencia transmute el mal por bien. Tristeza en alegría, oscuridad en luz. Todo lo negativo en mí se convierte en sanador. Todo lo que me ataba y frenaba se convierten en impulsos para lograr mis objetivos. Siento tu fuerza transmutadora en mí. Amado arcángel Metatron, te pido que me ayudes a encontrar el equilibrio que necesito. a encontrar las nuevas posibilidades para ser plena, sana y próspera. te encomiendo te encomiendo mi avance en el camino que Dios ha preparado para mí. Arcángel Metatron, tú que representas la equidad, el balance, la justicia, la recompensa, te pido que intervengas por mí y decimos nuestro nombre y pongas estas virtudes en mi vida presente. Necesito y acá vamos a nombrar una situación. Necesito que que todo esto se equilibre. Que actúe la justicia divina para que sea resuelto definitivamente. Te doy gracias por tu amor y sé que en este momento las cosas se equilibrarán. Desde este momento invoco la presencia del Arcángel Metatron para que me guíe por el camino correcto. Para que pueda dar vuelta la página de la injusticia, de la carencia, de la angustia, de la tristeza y el resentimiento que hay en mí y a mi alrededor. Tu presencia transmutará mal por bien. Tristeza en alegría, oscuridad en luz. Todo lo negativo en mí se convierte en sanador. Todo lo que me ataba y frenaba se convierte en un impulso para lograr mis objetivos. Siento tu fuerza transmutadora en mí. Arcángel Metatron, te pido que me ayudes a encontrar el equilibrio que tanto necesito. a encontrar las nuevas posibilidades para ser plena, sana y próspera. Te encomiendo mi avance en el camino que Dios ha preparado para mí. Te doy las gracias por tu amor y sé que desde este momento todo se equilibra. Arcángel Metatron, te pido tu continua custodia para mantener la claridad mental, la claridad emocional y la luz del espíritu con cada paso que doy hacia la luz de Dios. Así es. Gracias.